que de hecho de haber ganado, me parece que hubiésemos tomado una buena ubicación por alcanzar en punto a Cruz Azul. Y bueno, si bien hay que ser realista, hay que ser autocrítico, tuvimos errores. Que yo recuerdo que fueron los tres tiros al arco, los tres goles, y una más que fue al medio del arco que dio un rebote la Jus, ¿no es cierto? No es que hemos tenido tanta llegada en contra, sí, hemos tenido bastantes situaciones que no pudimos convertir, y lo del gol anulado, uno no quiere ser irrespetuoso, pero la verdad pasó a ser ridículo, ¿no es cierto? Bueno, creo que contentos por el triunfo, contentos porque el equipo está retomando otra vez esa forma que ha mostrado en algún momento. Feliz por los jóvenes que están dentro de este proyecto y vienen rindiendo, más allá del momento. Y también contentos por Macías, creo que ha hecho dos lindos goles. No, no, yo trato de poner en cancha siempre lo mejor que hay. No hay mucha diferencia entre nuestros jugadores, y también sumado a que hemos jugado muy seguido, había jugadores cansados y por eso opté por la cantidad de cambios que hubo. Matías. No, el futuro se verá, como he dicho, otras conferencias. Yo espero terminar este torneo y ahí haremos una radiografía de lo que fue este. Son buenos jugadores, más allá de que sean jóvenes o no, aprovecharon nuestras equivocaciones y al final se llevan los tres puntos. Hay que empezar a sumar día tres, hay que ganar y ponernos a trabajar nada más. En los goles aprovecharon nuestros errores, nosotros tomamos la ventaja y al final aprovechan pequeñas desconcentraciones, hacen un golazo y bueno, ahí el partido cambia. Hasta aquí lo acontecido el día de hoy en este encuentro contra los Cholos de Tijuana en el Estadio Chivas, donde el equipo del Rebaño Sagrado obtuvo una contundente victoria 3 a 1 en un partido memorable. Esto fue llevado a ustedes por medio de las cámaras de Berea Visión, con imágenes de Seth Ramírez y Moe Gómez, informó para Berea Visión, Edgar Olivares. Gracias.